La luna llena de hielo junto a Marte, así se vio esta madrugada en México y el mundo. Bueno, yo creo que todas las personas saben lo que pasó el pasado 8 de diciembre de este 2022. Hoy estamos a 20 de diciembre de 2022, pero tenía pendiente este video porque no podía recuperar el video que había grabado en la luna. Para poder grabar este fenómeno de este planeta que fue visiblemente cerca de la luna este pasado 8 de diciembre. Fue un fenómeno natural y muy interesante, debo de decir, ya que ese día pues el cielo estaba muy raso aquí en San Luis Potosí. Aquí le decimos raso cuando en el cielo no hay nubes, cuando el cielo está despejado sin nada, nada de lluvia, nubes. El cielo estaba muy bonito ese día, así que se pudo ver perfectamente ese fenómeno natural de este planeta Marte cerca de la luna, abajo de la luna científicamente, más estéticamente según los científicos, detrás de la luna. Pero aquí, pues como estamos en la Tierra, decimos, no, vimos a Marte abajo de la luna o a un lado de la luna, pero pues tiene su estética, ¿no? La luna de hielo, la última luna llena 2022, fue claramente visible desde México, pero el satélite natural de la Tierra no apareció solo. El cielo nocturno también fue testigo de una conjunción y ocultación con Marte. Así se vio este fenómeno desde nuestro país y diversas partes del mundo, durante la noche del 7 de diciembre y la madrugada del jueves 8. Ay, la verdad no me acuerdo, amigos, si fue el 7 u 8 de diciembre, no sé decirles el caso que lo grabé, aquí tengo las imágenes, de hecho ahí está la fecha, ahí está, me imagino que fue el 7 u 8, no sé, pero yo lo... Yo nunca he visto ese cerquita, hijo, pero ahora... A ver, está la luna, sí, ahí está la luna y se ve un... Como 3 u 2, juntito. Pero ahí nomás puedo captar un... La luna y se ve un... y después al siguiente día ya no se vio nada porque habían dicho que iban a ser dos días pero fue una en la noche y en la madrugada a partir de las 18 horas del miércoles 7 de diciembre la luna llena alcanzó su 100% sobre el cielo mexicano y se pudo percibir durante toda la madrugada del jueves 8 de diciembre, ahí está sin embargo los observadores pudieron notar un fenómeno particular martes se dejó ver junto al satélite natural del planeta yo creo que muchas personas lo pudieron ver nada más que no sabían de qué se trataba y decidieron investigar, yo no sabía nada simplemente nos pareció curioso y decidimos grabarlo y cuando lo grabé, dije, ah caray pues que será eso será un extraterrestre, será una nave alienígena no sé qué, y me llamó la atención y lo grabé ya horas después por redes sociales en la televisión de hecho pasaron eso de que era un fenómeno natural que pasó de que el planeta Marte se iba a visualizar iba a estar cerca de nuestro satélite natural, la luna de hecho a las personas que tienen telescopio les fue más útil porque no solo eso, sino pudieron fotografiar desde su telescopio a ese fenómeno entonces las imágenes son muy impresionantes yo lo grabé desde esta cámara desde esta cámara y pues tiene muy buena extensión de zoom pero no tiene la capacidad de que la imagen se logre ver a un 100% para todas las personas pero bueno, se grabó lo que pude se pudo capturar lo que se tenía que capturar basándonos en el modelo de acuerdo con la administración nacional aeronáutica y el espacio, la NASA este fenómeno se le conoce como ocultación es decir, Marte desapareció por detrás de la vista de la luna según la agencia el planeta rojo estuvo por detrás del satélite por casi una hora y posteriormente reaparició en el cielo nocturno así es el planeta Marte, amigos, quiero decirles a menos aquí en el estado de San Luis Potosí en mi pueblo el planeta Marte se ve todas las noches cuando el cielo está en disposición cuando no está nublado cuando el cielo está limpio cuando no hay ninguna nube se puede apreciar el planeta Marte como una estrella de color naranja o rojo ya se lo quieren llamar también así entonces yo digo la estrella naranja no sé si tenga que ver con la estrella de la sangre o algo así no me acuerdo también la grabé pero a lo mejor la estaba confundiendo anteriormente hace años con Marte porque es una estrella color naranja subido casi llegando al rojo entonces más o menos esa estrella tiene esos matices entre color naranja fuerte naranja fuerte y rojo bajo no sé entre rojo y naranja pero ahí los dejo pero aquí se ve todos los días ese planeta Marte entonces lo del fenómeno del 8 de diciembre se me hizo normal porque esa estrella tiene una luz fuerte y aquí se puede ver casi todos los días cuando reitero el cielo está en condiciones se ve de una manera grande luminosa roja o naranja entonces para mí no es nuevo para los que vivimos aquí en el estado de San Luis Potosí aquí en el pueblo no es nuevo miramos al cielo vemos la estrella de color rojo y ya pero esa vez fue coincidentemente se topó con la luna ahí se se hicieron amigos se saludaron yo que sé gracias a la visibilidad proporcionada por el brillo lunar Marte fue claramente identificable en el cielo nocturno mexicano sin necesidad de binoculares o un telescopio yo antes tenía mis binoculares y yo con los binoculares amigos podía ver muy bien la vía láctea el cinturón de Orión se veía muy bien en la madrugada sobre todo a las 3, 4, 5 de la mañana en ese entonces yo me acuerdo lo que yo les puedo decir que se veían cosas muy muy extrañas en el cielo con los binoculares yo con la cámara yo casi no he podido captar nada por los píxeles cuando alcanza una cierta distancia se empieza a notar muchísimo la intensidad de píxeles incorporados por medio del zoom que no deja apreciar bien los objetos o las cosas que uno está viendo entonces con los binoculares si se podían ver como esferas pasar así en el cielo en la noche en la madrugada 3, 4, 5 de la mañana que yo estaba atento en el cielo y se veían como esferas pasar como estrellas fugaces pero yo la verdad no sé si eran estrellas fugaces o eran otras cosas en la luna también se veía a veces con esta cámara he grabado también cosas muy extrañas en la luna como si pasaran cosas así de repente pero no sé si sean animales nocturnos aves nocturnos que pasan no por la luna sino por el cielo pero por coincidencia pasan por el medio ahí cuando uno está grabando y he visto eso no sé si sean aves nocturnas no lo sé pero si han visto cosas raras cerca de la luna como si de pronto alguien estuviera levantando objetos como si la tierra de la luna se levantara tampoco sé si sea por defecto de la cámara no os tengo idea o partículas que vienen y van así es lo que yo he visto con mis binoculares anteriormente y con esta cámara que cuando yo he investigado la luna el cielo las estrellas es lo que yo he visto pero las personas que tienen telescopio me imagino que han de ver muchas cosas más interesantes el espectáculo fue visible desde América del Norte Europa y en el norte de África mientras que los espectadores en el sureste y en la costa este apreciaba la luna roso a Marte Marte se vio a la derecha de la luna en México así es así es Marte se vio como un punto pequeño a un lado de la luna yo pensaba que era un extraterrestre pensaba que era los marcianos que llegaron ya en este diciembre es decir el fenómeno fue el 8 de diciembre y este video lo estoy grabando hoy 20 de diciembre del año 2022 entonces ya casi se nos acaba el año y dije a lo mejor va a ser como la película esa donde sale Arnold Schwarzenegger el del fin del mundo y ya son señales del cielo que loco que nos están avisando que ya vienen los cuatro jinetes del apocalipsis a lo mejor ya es el fin del mundo son señales del cielo y no no o sea yo y mi imaginación pero ya después les digo que vi en la televisión en facebook que habían dicho que era un fenómeno natural que el planeta Marte se vio a un lado de la luna un evento único auténtico en nuestra era en nuestra época actual los usuarios de redes sociales también compartieron las imágenes de este impactante momento siguiendo las recomendaciones de la NASA si está en la zona de visualización disfrute de esta oportunidad relativamente rara de ver como la luna oculta un planeta brillante señaló la institución y ganar dinero también para que se hace esa institución también están ganando billetito no no todo es publicidad en vano por supuesto pero si es un fenómeno natural muy muy interesante amigos si me están escuchando si es porque estoy enfermo de la gripa me acaba de dar la gripa tengo una fiebre que ni se imaginan en este momento hoy 20 de diciembre ya casi navidad o sea como se le ocurre la gripa darme en los días de navidad en las posadas en la noche buena en el año nuevo este 2022 fue fatal bueno la mitad fue fatal la otra mitad más o menos pero vamos a terminar voy a terminar con gripa entonces no fatal la verdad ahorita estoy bien sordo ahorita no escucho casi nada ahorita estoy haciendo este video a pulso a ya todo lo que da para que salga bien entonces amigos que les pareció este video esta información les gustó mi video que subí les gustó como grabé ese planeta Marte cerca de la luna ese lo grabé yo entonces si fue muy muy espectacular yo no sabía en ese momento que era yo pensaba que eran los extraterrestres una nave galáctica yo que sé no pero uno se le pueden venir muchísimas cosas en ese momento así que amigos muchísimas gracias y cuídense muchísimo y nos vemos en mi próximo video felices fiestas feliz noche buena feliz navidad feliz año nuevo lo que sea saludos jestem tan chau hasta y b tan chau chau